¿Qué tal amigos? Continuamos con este curso básico de Excel En esta clase vamos a ver los diferentes símbolos de pesos o moneda y también vamos a trabajar con decimales Muy bien, aquí tenemos esta tabla con esta lista de números y acá tenemos este número solo para hacer un ejemplo Recuerden que vamos a trabajar en el menú principal en la opción de inicio Cuando damos clic en la opción de inicio se nos habilitan estas herramientas La que vamos a utilizar en este momento es la herramienta de número Como pueden observar aquí tenemos el símbolo de pesos, formato de número de contabilidad Da formato de dólares, euros u otra moneda Si le damos clic nos posicionamos por ejemplo en el número que queremos cambiar y le damos clic a ese símbolo Inmediatamente nos coloca el símbolo de pesos y nos coloca dos decimales Si nosotros queremos cambiar esos decimales simplemente nos vamos a esta flechita donde dice formato de número y nos dice que descubre todas las opciones de formato de número Vamos a darle clic y se nos habilita este menú Acá habíamos escogido por defecto en esta parte de acá el formato de contabilidad Que nos da símbolo de pesos y nos da dos decimales Pero yo quiero escoger solamente el símbolo de moneda Vamos a seleccionar y vamos a quitar los dos decimales Vamos a darle en aceptar y noten el cambio que da el número que vamos a cambiar Vamos a darle a aceptar y ya se nos quitan los dos decimales Si vamos directamente acá a esta opción nos da solamente estas opciones Lo que es el símbolo de pesos en español de Colombia Euros de España Libras esterlinas Acá es solamente una lista si queremos verlo completamente debemos ir directamente a esta opción Vamos a ir a la opción de decimales y con la flecha hacia arriba subimos la cantidad de decimales Y en la parte de acá arriba nos muestra cómo va quedando nuestro número Vamos a darle en aceptar y ya vemos que tenemos el símbolo de pesos con tres decimales Si queremos cambiarle el símbolo a euros simplemente podemos ir acá directamente que ya está enlistado Español de España le vamos a dar clic Y se coloca el símbolo de euros al final porque así lo utilizan en esa parte de Europa Si vamos a cambiarlo por libras esterlinas pero vamos a utilizarlo desde acá directamente Vamos a ir a moneda y vamos a ir aquí donde dice símbolo Y vamos a buscar en la lista el inglés del Reino Unido Recuerden que la moneda oficial del Reino Unido es la libra esterlina Entonces vamos a seleccionar este inglés, Reino Unido Y le vamos a dar en aceptar Se nos cambia la libra esterlina en la parte izquierda Y así podemos cambiar el símbolo de cada moneda de cada país Vamos a devolverlo a el peso colombiano Muy bien, vamos a seleccionar estos otros números Vamos a darle acá en el inicio en la fuente Vamos a darle en todos los bordes Para darle formato a las celdas Y vamos a ir directamente al menú de número Y le vamos a dar en la opción de moneda Vamos a darle dos decimales Y le vamos a dar el símbolo de pesos neutro Seleccionamos y le damos aceptar Observen el cambio Como podemos observar este número se convierte en símbolos de numeral Y es porque es tan grande que no cabe en esta celda Simplemente posicionamos el mouse en donde se dividen las dos columnas Y le vamos a dar doble clic izquierdo Así utilizamos toda la extensión para que se vea bien el número Y ya tenemos el símbolo de pesos Voy a agrandar un poquito esto Voy a darle doble clic Y ya tenemos acá el símbolo de pesos Con dos números decimales Vamos a pintar esta casilla De un color suave Y voy a darle negrilla Si le queremos quitar decimales Simplemente seleccionamos toda la tabla Vamos a la opción de número Y le damos hacia abajo la flecha para quitar decimales Damos a aceptar Y ya nos queda solo el número sin decimales También podemos colocarle el formato de número sin símbolo de pesos Vamos a ir a la opción de número El formato de número Y vamos a seleccionar el número Y vamos a usar el separador de miles Con dos decimales Uno y dos decimales Le damos a aceptar Desaparece el símbolo de pesos Y tenemos dos decimales a la derecha Les voy a dejar acá el enlace De la próxima clase del curso básico de Excel Recuerda que te habló Marcelo Garzón Que tengas una excelente vida Y nos veremos en un próximo videotutorial ¡Gracias por ver!